Gracias a todos, un saludo, pues sin más preámbulos les presento un video que elaboramos para reconocer esta pasión. Gracias. Gracias. A ver, perdón, perdón. ¿Sí? ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí. ¿Sí se está? No. No. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí. ¡Ay, Dios! Muy bien, ¿no? Identidad de la pastoral social. Pastoral social es la acción evangelizadora y humanizadora de la iglesia, realizada en los diferentes ambientes sociales, instituciones, estructuras e ideologías, a fin de que los hombres, movidos por el Espíritu Santo, se liberen de toda esclavitud de pecado individual y social, y transformen su comunidad mediante la práctica de la caridad y la justicia. Pastoral social es la justicia. Pastoral social es el campo de la acción, el compromiso de poner en práctica con hechos la fe que decimos tener y la palabra que proclamamos. Documento de Puebla 476. Sus acciones parten de la iluminación de la palabra de Dios y culminan en la celebración litúrgica de los hechos salvíficos de la vida social. Segundo, naturaleza y contenido de la enseñanza social de la iglesia. Con su enseñanza, la iglesia quiere anunciar el evangelio en la compleja red de relaciones sociales. El contenido de la doctrina social se expresa en tres niveles. Primero, principios y valores fundamentales. Incluyen la verdad, libertad, justicia, caridad y paz. Segundo, criterios de juicio. Valoración de la iglesia acerca del liberalismo, el racismo, la globalización, los salarios justos, entre otros. Tercero, líneas de acción. Resultado de la experiencia pastoral de la iglesia y de la percepción de la realidad. Tercero, fundamentos de la pastoral social. El ser y quehacer de la pastoral social se fundamenta en el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Aunque es que la música es parte de mi vida. Principios específicos de la pastoral social. Primero, la dignidad de la persona humana. Cada persona creada a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad inalienable y, por tanto, debe ser tratada siempre como un fin y no solo como un medio. Segundo, el bien común no es exclusivamente mío o tuyo y no es suma de los bienes de los individuos, sino crea más bien un nuevo sujeto, nosotros, en el que cada uno descubre su propio bien en comunión con los demás. Este principio nos enseña que las decisiones de la sociedad se deben tomar en el nivel más bajo posible, por tanto, al nivel más cercano a los afectados por la decisión. La solidaridad no es simplemente un sentimiento, sino una virtud real que nos permite asumir nuestras responsabilidades de unos con otros. Debemos tener en mente que la familia humana es una. Quinto, ¿qué hacer de la pastoral social? Se clasifica en tres tipos de acciones. Primero, asistenciales, destinadas a remediar necesidades inmediatas y concretas que padece alguien en particular. Mediante la organización de los recursos adecuados, tales como alimentos, ropa, medicinas. Segundo, acciones promocionales, orientadas a capacitar a las personas para que sean sujetos de su propio desarrollo y puedan valerse por sí mismos para hacer frente a las necesidades materiales, espirituales y sociales mediante recursos humanos y educativos. Y tercero, acciones transformadoras, son las orientadas a crear en las personas conciencia del compromiso social para actuar en los diversos campos de la vida, conforme a los valores del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Sexto, agentes de la pastoral social. Los primeros agentes son los laicos. Toca a ellos de una manera prioritaria por ser los actores directos de las actividades temporales, familiares, económicas, políticas y culturales. Pero no solo a los laicos, sino también a todos los consagrados, obispos, presbíteros, religiosos y religiosas. Tienen la misión de formar las comunidades eclesiales en unidad y comunión, sin asumir nunca liderazgos sociales ni políticos. En nuestra diócesis, la Comisión Diocesana de Pastoral Social cuenta con algunas dimensiones. Mencionamos en primer lugar a la dimensión de Pastoral Social, Cáritas. Ella está coordinada por el Padre Rolando Caballero. Dimensión Promoción Humana, que coordina el Padre Ernesto Valdés. Tenemos también la dimensión episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, o Pastoral de los Migrantes. Esta encabezada por el Padre Alfonso Cota. La dimensión pastoral penitenciaria, coordinada por el Padre Alfonso Durán. Dimensión Pastoral de la Salud, que coordina la doctora Priscila Murrieta. Las acciones de la Comisión son lograr una articulación entre las dimensiones, potenciar y animar el trabajo de las dimensiones, promover el diálogo y cooperación entre los encargados de las dimensiones. Las acciones de la Salud. Las acciones de la Salud. Las acciones de la Salud. Gracias por ver el video.